saludos saludos amigos saludos bienvenidos bienvenidos en este día se cantó bingo con esos números que di en la transmisión bingo en segunda salió en la lotería nueva york número 63 número 63 en la lotería nueva york bendiciones a los agraciados también salió el número 63 en la lotería florida bendiciones bendiciones para todos bendiciones bendiciones para todos dios me los bendiga bastante tengan éxito y muchas bendiciones gracias por visitar nuestro canal edison lotería muchas gracias por estar aquí nuevamente muchas bendiciones para todos el señor melo colmes de abundantes bendiciones esos numeritos jueguenlo para las nueve de la noche del día de hoy hoy estoy aquí porque voy a publicar los números del día de mañana siempre publico los números el día anterior porque las loterías empiezan temprano acá en r de las loterías empiezan temprano recuerden las personas de la lotería tica pueden jugar estos números recuerden las personas de cuba pueden jugar estos números la persona de españa también pueden jugar estos números vamos un poco rapidito antes de iniciar con lo que es estos tres números vamos a encomendarlo a papá dios dios ante todo señor gracias por gracias por este hermoso día que me has regalado gracias por la paz interna que me has regalado gracias señor señor ayuda a quien esté necesitado señor ayuda a quien esté pasando un mal momento señor porque que solo tú puedes jehová ayuda a las personas que cadecen de cáncer ayuda a los enfermos señor dale fuerza y poder a los médicos señor amén señores vamos a iniciar vamos a iniciar de una vez por todas con estos tres números tres números para el día de hoy así que vamos reventando ese botón de me gusta porque se va a cantar bingo se va a cantar bingo el día de mañana se va a cantar bingo vamos a iniciar con lo que es nuestro primer número recuerden las personas de costa rica pueden jugar estos números recuerden las loterías acá en república dominicana pueden jugarlo en la diaria lotería anguila nueva york florida las personas que juegan en la lotería leisa pueden jugar las personas que juegan en la lotería perdón 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 por interrumpir ahí por esa confusión que tuve lo que pasa es que tengo aún todavía tengo un poco de miedo escénico pero estamos aquí estamos aquí vamos a iniciar con lo que es el primer número se va a cantar bingo con la bendición de papá dios se va a cantar bingo se va a cantar bingo se va a cantar bingo mirenlo ahí número 01 número 01 pendientes a este número 01 vamos arriba mañana se va a cantar bingo recuerden las loterías señores lotería florida gana más leisa nacional lotería nueva york no es que usted va a jugar estos números en todas las loterías mencionadas no usted juega en la lotería de su gusto si usted siente que mis números no le están dando resultados en la lotería de su gusto cámbiala cámbiala porque mis números son efectivos son efectivos en lotería nueva york son efectivos son efectivos en la anguila también usted prueba su suerte vamos a iniciar con el segundo numerazo segundo numerazo segundo numerazo del día de hoy pendientes pendientes a ese número 01 señores vamos reventando ese botón de me gusta vamos reventando ese botón de me gusta vamos reventando ese botón de me gusta estábamos positivos mi gente positivos vamos a iniciar con nuestro tercer número tercer número tercer número tercer número tercer número del día de hoy tercer número del día de hoy tercer número número 30 atención a ese 30 el día de mañana atención a ese número 30 el día de mañana atención a ese 30 el día de mañana jueguenme jueguenme ese numerito 30 lotería florida en nueva york jueguenme lo nacional día y en la noche en la ley también me lo puede jugar al igual el número 01 vamos con nuestro tercer número nuestro tercer nuestro tercer número nuestro tercer número 94 número 94 atención a ese número 94 palé super palé palé super palé 30 01 30 01 palé super palé 01 94 01 94 palé super palé 01 94 así que ya ustedes saben señores con la bendición de papá dios muchas bendiciones para todo el señor me los bendiga abundantemente me los bendiga me los bendiga me los bendiga Glorando obviamente me los bendiga con su al igual no no me los bendiga acríate en el lugar la bendiga la bendición